Conversando con los responsables políticos de Mariscal Usuriada, de Ciguas, de Guari, efectivamente para nosotros ha sido una sorpresa la designación de los cinco candidatos porque en la reunión del 12 de octubre participamos la mayoría de los responsables políticos provinciales. Entre ellos es cierto el exalcalde de Casuma, se fue propuesto, pero él y entonces hasta ahí sabíamos, y lo mismo el exalcalde del distrito de Pamparomasa. De los tres restantes no sabemos cuál habrá así la decisión del Comité Central, aunque inicialmente se dijo que era una propuesta regional como debió de ser, para eso es la democracia interna, nos hubieran respetado las propuestas que se envió de acá, que no lo han hecho, no sé qué criterios habrá tomado. ¿Qué nombres, por ejemplo, propusieron ustedes si no los han tomado en cuenta? Bueno, habían candidatos, precandidatos de la Palazona de Conchujo, lo mismo, ¿no? Habíamos entonces, pero en Lima dice que han decidido. Lamentamos, yo lamento particularmente, y lo mismo los amigos de las provincias que les he mencionado, lamentamos la propuesta que llevan de las bases no sean respetadas a nivel nacional. O sea, seguimos por el mismo camino. De qué descentralización hablamos. O sea, pensamos que hay una crúpula que maneja a su antojo los partidos políticos nacionales. O sea, no hay cambio. Hemos tenido mala experiencia con los partidos que acaban de disolverse en el Congreso anterior. Y seguimos por el mismo camino. ¿Qué mensaje le llevamos a la ciudadanía, a la población? ¿Cuál es el rol descentralista de los partidos políticos? No lo estamos viendo. Al menos en Alianza por el Proceso, no lo estamos tomando. Mira, la zona de Conchucos integran siete provincias. Desde ya me llegan a... Por lo menos debería haber un representante. Naturalmente. No lo sé. Hubiéramos designado, hubiéramos invitado a un militante, como se dijo, un militante. Y tenemos militantes, tenemos... O sea, si hay gente preparada. Por supuesto. Acá no estamos hablando de una competencia de conocimientos. Ahora, dígame, ¿esto qué significa? ¿Que no va a haber mucho respaldo a estos candidatos? No nos han convocado. Yo no sé qué está esperando el coordinador regional, el coordinador de la zona sierra. ¿Quién es el coordinador de la zona sierra? Es el señor Hugo Maita Flores. No nos ha convocado para nada. No sabemos cuándo ha sido la inscripción. Por los medios de comunicación sabemos que ha sido el día sábado. Pero más no sabemos. Estamos aislados. Estamos aislados.